Black Loss T63 Madrid no se esconde No hay guarida que me arrope más No hay ciudad que me inspire cuando doy el play En este track no hay momento que me encapuche Gritando rap y esa manada que me acompaña Ladrando al embriagar Madrid no se esconde ¿Y cómo se responde? Es a quien buscas pero ahora mismo No sé por dónde, no tenemos nombre Hablemos sin condiciones Centémonos en el tema y evitemos presentaciones Siente tu ciudad, disfruta de manera ilícita Tardes normales de risas de forma explícita Mostrando mucho amor de la vendetta De los caídos, espera, no estoy seguro Que creo que me he perdido No preguntes que no sé a dónde quieres parar Esta es mi estación así que me tengo que bajar Madrid policial, hoy será un estado criminal Y los chalecos reflectantes serán un daño colateral Human weight, human heart, lo que estira como movergum María te manda besos si quieres Irle a entrar, mamá observa tus faros Y empieza a desconfiar una siesta larga Creo que es hora de despertar A veces nos acompaña más nuestro amigo White Cuido que cualquier beso o ese gesto de cariño A veces tiramos de verde, siempre vuelo al parecer No sé qué es lo que tiene, siempre me sabe todo rico Bro, esa sensación que llega hasta el fondo Clotido para el pecho y tus pechos parecen más gordos Se contagia el ambiente, tiene suerte si se mantiene Pa' aquí estar y pa' dormir hasta Madrid volamos todos Y no sé qué es lo que tiene este cuarco no está Yo enloquecido por la merca aunque parezca extraño Tengo vértigo, ya sé lo que te pone Vivo en el primero, pero mi mente vive en el octavo Rodando el ataque con mi hermano Justis Prisas y semprisas con mi hombre Santi Álvaro mi socio, cogiendo gramos como Grammy City Kenny, vivimos Pablo y Kenny Mi fuck Starface De mil formas y tamaños te hacen fruncir el ceño Que le jodan al tabaco si no le acompaña el leño Si no tocan los rascacos, los tíralos Llamas de móvil, le caras a Dios Cuando conozcas este infierno Mira tú, mira, prueba esta movida Y quién no ha querido aspirar ese humo blanco Fuck, yo estoy un viejo de Petri sin pensarlo Mary Jane para dejar de pensarlo Es la chica que enviaste desde esa noche en final de año El amor es desengaño, bro, cuesta admitirlo A veces es mejor vivir para contarlo Coge el verde chico, no hace falta pedirlo Conojo de Pablo